Como resultado de la política de aprendizajes fundamentales derivado del convenio de colaboración de la Secretaría de Educación del Estado y el Instituto Natura, con el respaldo de UNESCO México, en este ciclo escolar se atendieron 29 escuelas a beneficio de 5.300 estudiantes de primero a tercer grado de primaria. La iniciativa establece acciones dirigidas a la alfabetización en aprendizajes esenciales de los menores de 6 a 8 años, quienes a consecuencia de la pandemia requieren consolidar sus habilidades para disminuir y mitigar el bajo logro educativo, el rezago y el abandono escolar de la educación básica. En el curso se dedicaron las acciones a la lengua y en el siguiente se enfocará a las matemáticas, por la labor coordinada de la CEGEI, el Instituto Natura, la UNESCO México y la organización Zorro Rojo. Los representantes de la alianza informaron que en el ciclo escolar que concluye se formaron a 180 docentes de 29 escuelas, en beneficio de 5.300 estudiantes de primer a tercer grado de primaria. Las escuelas participantes pertenecen al programa Pasaporte a la Excelencia de la CEGEI. De forma adicional a la reunión, el Secretario de Educación del Estado, Liborio Vidal Aguilar, y Profesionales de la Educación de Yucatán participaron en el primer foro interestatal de aprendizajes fundamentales en lengua, experiencias docentes, que se realizó de forma virtual el viernes pasado, donde se intercambiaron vivencias y buenas prácticas con el Magisterio y Secretarios de Educación de Nuevo León y Veracruz. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.